Para el mismo asunto está pidiendo hacer uso de la palabra el senador Manuel Cota, para lo cual se le concede el uso de la misma, quien hablará a favor de este punto de acuerdo. Gracias, señor presidente. En mi calidad de presidente de la Comisión de Agricultura, quiero expresar mi adhesión al punto de la senadora Mónica Riola. Ahora, indudablemente que lo que usted ha expuesto son los temas centrales del campo mexicano. El cambio climático ha venido trayendo aparejado a esa circunstancia los temas fitosanitarios de los diversos productos en México. Apenas el día de ayer, en Comisión de Agricultura, hemos desahogado en conferencia con los diputados un tema central de los cítricos en México, como es el HLV, que es el dragón amarillo. Lo hemos hecho en una circunstancia sin precedente, diputados y senadores, porque indudablemente que nos suman estos puntos nuestro esfuerzo y nuestra obligación. El día de ayer hemos tomado los acuerdos pertinentes junto con Senacica para que, como el día de hoy usted lo dispone, lo propone, se destinen los recursos. Pero igualmente, como se menciona, se establezcan los programas preventivos. Que no acontezca el hecho y posteriormente salga más caro. Por ello, la prevención es fundamental. Lo que usted ha propuesto en relación a la roya es un grave problema del café. Las plagas y la plaga fundamental de la comercialización es otro de los graves problemas. Por ello, la adhesión a este punto, considerando que son 130 millones de dólares la pérdida de la afectación en más de 120 mil productores de café. Esto es del sector social y también es del sector privado. Tan solo en el estado de Chiapas. Los cuales, como usted bien lo dice, se han visto afectados por un nuevo tipo de roya y por las bajas en los precios internacionales del café. Hoy los cafeticultores, que en la forma ordinaria venían batallándole con la comercialización, dado que los precios se cotizan en la bolsa de Chicago, hoy este nuevo problema al cual tenemos que sumarnos todos nosotros. El impacto no es menor si tomamos en consideración que uno de cada tres municipios de Chiapas sustenta su economía en el café. Los productores afectados con la plaga del arroyo consideran una merma en su producción de cuando menos el 50%. Grave. Esto muy grave. Esto sin considerar que el precio internacional del café ha venido a la baja considerablemente. Apenas en noviembre del año pasado se detectaron los brotes del hongo en Chiapas y este afecta ya a varios estados en el país. De acuerdo a lo que el propio Senatzica el día de ayer nos había informado, ya hay más de cerca de 8 mil hectáreas afectadas. La plaga es más agresiva que la anterior y es providente de Honduras y de Colombia. El tema de la arroya del café va más allá de la grave situación en la que se encuentran los productores del mismo. Se ubica en la situación alarmante en virtud de que los cafetales forman parte del equilibrio ecológico de la Sierra Madre y de la primera solución a la vista por parte de los productores es tratar los cafetales y reconvertir sus cultivos lo que dañaría de manera drástica el ecosistema chiapaneco. Dado lo anterior lo reitero me sumo a esta proposición y lo hago con el aval de mi grupo parlamentario para que de esta manera a favor de que sea esta de urgente y de obvia resolución más aún la petición a esta asamblea que en la Comisión de Agricultura y Ganadería estamos trabajando para establecer dentro de los mecanismos del programa el de prevención y manejo de riesgos del programa especial concurrente la declaratoria de emergencia por contingencia sanitaria en el sector agropecuario y estar así en condiciones de ejercer recursos emergentes para atender las contingencias y resarcir los daños a los productores. Reitero estamos trabajando ya en el proyecto para establecer las declaratorias de emergencia por razones fitosanitarias como una circunstancia de situación nacional. Por ello pues mi suma a este punto que la senadora Mónica Riola ha expuesto en esta tribuna.